No siempre aquello que decían los romanos de no hay noticias, son buenas noticias, es verdad, buenas tardes. Y es que apenas hay nada que repasar en la actualidad deportiva y tampoco nada que traer a esta mesa en cuanto a la actualidad del Real Valladolid. De momento tenemos entrenador, ya es bueno, y un fichaje para la próxima campaña. Ni renovaciones, ni nuevas caras, lo que no quiere decir, evidentemente, que no se esté trabajando. Por cierto, el próximo viernes, ya lo ha anunciado el Real Valladolid, se va a presentar de forma oficial la campaña de abonados. En nada podremos hacernos socios del Real Valladolid. Son algunos de los argumentos que hoy esgrimimos para hasta las dos y media acompañarles en este Tiempo de Deportes. Bienvenidos. Dentro del ajuste presupuestario que el Valladolid acometerá por el descenso a segunda división, se incluye el cambio del equipo médico. Aún no es definitivo, pero casi con toda seguridad, Rafa Ramos y Pablo Grande no seguirán en el club. El próximo día 30 concluye el plazo para saber si el club baloncesto Valladolid jugará definitivamente en la Leporo y si el balonmano atlético Valladolid compra una plaza en división de Norbé. Semana clave para el futuro de ambas entidades. La tercera legua de Medina del Campo se celebró con éxito de participación. Jorge Vlázquez y Laura Velasco fueron los vencedores absolutos. Maite Martínez ganó en su categoría de veteranas. ¡Gracias!